¿Qué tal amigos de Wish? Pues en esta ocasión traemos un dispositivo bastante interesante para evaluar para todos aquellos que son deportistas o que les interesa entre sus nuevos deseos de arranque de 2012 ejercitarse un poquito es el Moto Active o Moto Act básicamente parece ser como un iPod Nano de hecho tenemos justo uno aquí son bastante parecidos ambos productos un poco más grande el Moto Active pero también tiene ciertas razones para ser un poco más grande y un poco más gordo o más grueso entre ellas es que incluye un GPS tiene GPS integrado y bueno tiene también Bluetooth integrado vamos a verlo por fuera si se fijan pues está bastante estilizado tiene tres botones de este lado encendido, subir y bajar volumen igual que el iPod Nano y de este lado tiene dos accesos directos uno es para la música en el momento en el que tú lo presionas empieza a correr la última canción que está reproduciendo o la estación de radio porque tiene también sintonizador de radio FM y el botón de arranque ¿este para qué sirve? cuando te empiezas a ejercitar lo aprietas y obviamente el aparato empieza a considerar ya sea tus pulsaciones cardíacas la velocidad a la que vas tiene un podómetro integrado de modo que también va midiendo el paso que estás teniendo al caminar o a la hora que le estás dando a la bicicleta abajo tiene el conector para los audífonos pueden ser cualquiera pero el Moto Active integra bueno incluye perdón estos de color rojo que a Gabo no le gustaron pero yo creo que están chidos que además tienen también un botón de acceso directo que está tapado por esta mica que también es para comenzar a reproducir la música directamente y bueno el clip para sostenerlo y que no se te caiga y de este lado bueno tiene el cargador que de nuevo es para cargar en este momento lo estamos cargando porque está descargado por completo y también para conectarlo a la computadora y pasar toda la información que vas generando con el Moto Active tiene una cinta que obviamente no incluye es una cinta que sirve para ponerse en la parte del brazo vamos a hacerlo rápidamente como un deportista corriendo muy bien ahora si vamos a ver el equipo ya en funcionamiento de entrada cuando arrancas bueno te dice fecha, hora, día, año carga, si está corriendo música o no si está prendiendo el bluetooth en iconos muy pequeños eso lo tienes que tocar para ver lo otro es la hora en general te dice cuantas calorías has quemado esto por el movimiento porque como les decía tiene un podómetro que va detectando el sensor de movimiento va detectando que tanto te estás moviendo y por lo tanto que tantas calorías vas quemando que tanto has caminado te va marcando los pasos que vas llevando ahora en los menús vamos de atrás para adelante opciones tiene desde calibrar los sensores el ejercicio hasta conectar el bluetooth tiene conectividad es otra cosa bastante interesante tiene conectividad a wifi aunque no es aunque no es para navegar en internet es simplemente para intercambiar por ejemplo contenidos que estén sincronizados entre tu teléfono Motorola y el Moto Active más allá de settings bueno las settings normales que es para la música como se va si quieres shuffle o no el display las notificaciones como quieres que te lleguen puedes personalizar los menús o el color de los menús en azul, rojo, plateado y el menú general que es para poner fecha hora, zona zona horario sincronizar con tu teléfono el lenguaje por si lo quieres cambiar ahorita está en inglés pero bueno esos settings en general después viene la parte workout que es uno de los menús principales del equipo que es precisamente la razón por la cual Motorola lo lanzó porque es según ellos la mezcla perfecta entre un dispositivo musical y de ejercicio te permite ver cuáles son los recientes y tiene cuatro categorías distintas correr ciclismo elíptica y escaladora de cada una de ellas tú tienes la opción de decidir si lo estás haciendo outdoors o sea afuera o dentro y para qué sirve esto bueno por un lado en el outdoor sirve para que arranque el gps pero esto es interesante que es algo que no tiene por ejemplo el iPhone Nano tú puedes poner a través de en el sitio de motoact.com puedes poner rangos o puedes ponerte metas es decir en un mes quiero correr tantos kilómetros o en un mes quiero quemar tantas calorías entonces tú puedes poner targets o metas puedes planificar tus carreras es decir voy a correr los lunes los miércoles o los viernes y bueno estás en los retos y aquí te va diciendo tus mejores tus mejores resultados y aquí es una prueba de resistencia que te pone el mismo equipo por ejemplo en este caso te dice que corras durante ocho minutos a tu máxima velocidad ¿para qué? para conocer qué tanta condición física tienes y con base en eso comenzar a generar ciertas rutinas no es un entrenador personal pero bueno sirve más o menos para llevar un análisis bien organizado de tu desempeño deportivo y lo mismo sucede para todo lo demás en ciclismo es igual dentro o fuera caminar también dentro o fuera la elíptica que nada más es dentro pasamos a la parte musical no tiene música ahorita instalada estamos corriendo el radio FM pero algo interesante es fitness music el aparato tiene la posibilidad de detectar qué tipo de canciones basado me imagino en el ritmo de la canción sirven mejor para ejercitarte o para tener mayor desempeño como sabemos hay canciones que son como muy prendidas igual no estás escuchando Radiohead a la hora de entrenarte porque pues no está un poco más depresivo quizás quieres escuchar algo como de Black Eyed Peas total digamos algo totalmente distinto esto tiene la ventaja el equipo de detectar basado en tu biblioteca musical qué canciones te sirven mejor a la hora de estarte desempeñando o qué canciones reacciona mejor tu cuerpo o se activa o digamos trabaja mucho más rápido algo que de nuevo tampoco tiene el iPod Nano y es una ventaja y la otra ventaja que no tiene el Nano pero sí tiene el Active son la parte de las notificaciones pero únicamente funcionan con teléfonos Motorola vía Bluetooth tú puedes configurar tu teléfono para que se enlace de modo que los mensajes de texto que recibas o las llamadas que recibas sin necesidad del teléfono las puedes o leer aquí o contestar aquí vía Bluetooth lo cual también es una ventaja porque te notifica el equipo entonces si estás ejercitando de nuevo no tienes que buscar el teléfono y sacarlo simplemente puedes ver si es algo urgente o no ignorarlo o contestarlo o por lo menos leerlo desventaja rápidamente bueno los únicos accesorios disponibles son los de Motorola son un poco difíciles de conseguir en México para ser honestos y de nuevo se resumen a dos el reloj y el extensible y bueno pues ahí estuvo el review del Moto Active para todos aquellos que son deportistas o que tienen alma de deportista pero aún no la explotan pues adelante bien